Tini cancelada, Lali cancelada, Angie Velasco cancelada, La Faraona cancelada, todos cancelados. Cancelar está de moda, pero ¿qué es cancelar? Según el leccionario es dejar sin efecto o valor una cosa. Y básicamente es eso, cuando un artista se manda alguna cagada, es como que dejamos darle bolas y consumir sus productos. Hay cancelaciones que sobrepasan internet, como puede ser el caso de Juan D'Artés, que por haber sido acusado de violar el tema de Fardín, fue expulsado de todos los medios. Pero hay cancelaciones innecesarias, como la de Lali, que se hizo rulos y la cancelaron. También está el caso de Ángela Torres, que la cancelaron por hacerse trenza. Salí de tu privilegio de mujer blanca y sacate esa trenza que estás apropiándote de otra cultura. Apropiación cultural, sacate eso, privilegiada blanca. Eso para mí tiene más sentido, porque bueno, es algo parte de la cultura afroamericana. ¿Qué, mis trencitas? ¿Eres africana, Amanda? No, señorita directora. ¿Permito peinados así en mi escuela? Mi mami dice que son bonitas. ¿Tú mami? ¿Es una tonta? Pero lo de los rulos, como que no lo entiendo, porque todos tenemos rulos, yo tengo rulos y me dejo el pelo largo, tengo como pelo afro. Así que básicamente nací cancelado. Hablando de la comunidad afro, también tenemos el caso de la faraona, que en un video dijo, como que es la mano negra del asunto. Si te pones a pensar, la frase tiene como una connotación negativa, pero como son frases, como que ya tenemos incorporadas de toda la vida, básicamente no te das cuenta. Pero bueno, la faraona la recancelaron, le dijeron blanco, olor a culo. Hablando de la faraona, la vamos a tomar como ejemplo de persona 100% cancelable, o sea, ya perdí la cuenta de cuántas veces la cancelaron. Esto también habla de nuestra hipocresía, porque cancelamos a personas que dicen cosas que nosotros decimos en nuestras casas, o que nuestras familias y amigos dicen, pero los cancelamos por el hecho de ser figuras públicas. También hay cancelaciones pasajeras, como es el caso del demente, que fue acusado nada más y nada menos que de pedofilia. Esto hizo que desapareciera solo tres meses de las redes, y cuando volvió, llenó un Luna Park. O sea, básicamente todos se olvidaron de lo que supuestamente hizo. También hay cancelaciones que sobrepasan los límites. Por ejemplo, el hermano de María Becerra fue acusado de escribirle a fans de María y pedirle nudes, y algunas de estas chicas eran menores. Lo que hizo la gente en este caso fue atacar a María por decir, che vos defendés como muchas causas y no vas a decir nada de tu hermano. María todo esto no estaba enterada del tema, básicamente preguntó en Twitter, che, ¿qué pasó? La gente le contó, ella borró el tweet y desaparece de las redes como una semana. Quiere intentar cancelar a Mari por algo que hasta el día de hoy ella no sabía o ni estaba informada de lo sucedido. Me habló redolida por esta situación y acá hay más de una que le tira mierda por cada idiotez. La piba siempre se rompió el orto para ayudarlas a que estén bien, abriéndose de una manera que ni siquiera con nosotros, sus familiares lo hizo. Contándoles sus experiencias para que se cuiden y ahora la van a cancelar por preocuparse por esta situación. Preocuparse es no defender, ocupense de sus vidas y dejen de intentar jodérsela a las demás. Acá es cuando aparece Alexis, que era su novio, y cuenta en Twitter que María había tenido un intento de suicidio. Hola chicos, quiero decirles algo que Mari misma me dijo que les informe ya que tenemos mucha confianza y me encargo de esto. Nunca me vi diciendo algo así, ni siquiera sé cómo redactar una situación tan difícil. Lo único que quiero decir antes de esto, para no asustarlos, es que está todo bien. Mari ya hace un tiempo está pasando por situaciones muy difíciles en su vida, en las que siempre trató de salir adelante y ser fuerte, pero la tristeza y la debilidad le ganaron. El día de ayer intentó quitarse la vida tomando muchas pastillas. Su hermana la encontró en la cama inconsciente a tiempo y la llevaron al hospital. Estuvo internada unas horas, pero ahora la dieron en alta y está en su casa. Por suerte no pasó mayores. Debido a esto estará inactiva por un tiempo en las redes sociales. Les pido por favor que tengan respeto y empatía hacia ella, hacia Ale y a su familia. Esto es para que tomen dimensión de lo que puede causar una cancelación en una persona y en su entorno o su familia. Porque posta es muy difícil para esa persona que tiene relación con la persona cancelada. Porque pasa también que por ejemplo cancelan a una persona y atacan también a todo su entorno como obligando a su entorno a dejar que tengan relación con esa persona. Pero o sea, no podés dejar de tener relación de una con tu hermano, ¿entendés? Eso causa muchos conflictos. Y las cancelaciones son mucho más grandes cuando viene de una persona que no lo esperabas. Por ejemplo, Justin Bieber hizo una publicación apoyando a Chris Brown que fue cancelado de todos los medios básicamente por golpear a Rihanna. Lo que decía en la publicación es que debemos perdonar los errores del pasado, pero o sea, golpear a una persona no es un error como perdonario. Pero lo que oye es que J Balvin comentó en este posteo una manito. Nada más que una manito. Y adivinen si la bronca fue más a J Balvin que a Justin Bieber. Porque de Justin Bieber ya no esperas nada, es como que ya sabes, es una basura y no esperas nada, es como que bueno. Pero J Balvin todo el mundo lo ama y de repente que apoye a Chris Brown es como que... También en las redes hablaba que una persona poco cancelable era Luisito Comunica. Real, habían miles de publicaciones en Twitter con miles de me gusta que decían que básicamente el único hombre no cancelable del mundo era Luisito Comunica. Pero qué pasó en Exponiendo Infieles, Lisbel leyó un mensaje de creo que no sé quién era, pero la cosa es que... Desde la Organización Mundial de Mosquitos, avisamos que este estúpido mata mosquitos queda oficialmente cancelado. Luisito Comunica cancelado por infieles. Bueno, esta es la parte que me cancelan a mí porque voy a hablar de las personas que cancelan. Generalmente las cancelaciones vienen de cuentas fandom, que tienen fotos de cantantes o de jugadores de fútbol o de personajes de anime o de personajes de caricaturas, de lo que sea. Pero son gente generalmente que no dan la cara. Entonces es fácil como juzgar a alguien sin que la gente sepa quién sos vos porque no pueden decir... Che, estás cancelando a alguien por decir negro pero vos mataste a un perrito, ¿entendés? Como que no hay posibilidad de un ida y vuelta. Las cancelaciones también vienen de personas que son como líderes de ciertos movimientos. O no sé si líderes, pero han alcanzado cierta notoriedad en algunos grupos y siente que están en un nivel alto de desconstrucción en el que básicamente pueden juzgar a las demás personas por no estar tan desconstruidos como ellos. Hace unos días el fandom de Angie Velasco creó el Angie Velasco It's Over Party. Básicamente lo hicieron en joda, pero mucha gente aprovechando la tendencia aprovechó para tirar su mierda ahí y depositar todo su odio. Que básicamente no merecía. Bueno, este hashtag se usa para varios artistas. Básicamente cuando lo cancelan es como que se usa el It's Over Party porque es como una fiesta virtual en donde todo el mundo va a publicar su odio. Es como una fiesta por que cancelaron a tal persona. Ahora, me gustaría que ustedes vayan a los comentarios y pongan otros artistas que hayan sido cancelados. Por ejemplo, Rosalía por usar pieles. Si no quieren comentar nada pongan algo que sea un punto porque eso me ayuda para que YouTube lo recomiende a otras personas. Y también les voy a pedir que le pongan me gusta ahí donde hay una manito. Lo apretan porque también me ayuda mucho. Y obviamente que se suscriban al canal y que le den mucho amor al video. Gracias por verlo. Nos vemos en el próximo.